Aunque tal vez no lo sabían, Angular Schematic es una de las mejores o más potentes funcionalidades del CLA. Un poquito haciendo un repaso sobre el CLA podemos saber que hace nuestra compilación transpilación, maneja el Package Manager, tiene toda la parte de Build con J-Aptimation, Bundlers y todo, tiene todos los TNG integrados, Coverage, Linter, Generators. Esta es una palabra interesante, los Generators. Cuando nosotros nos instalamos el Angular CLA, hacemos un NG New y nos genera un proyecto. Y hacemos un NG Generate, podemos crear un componente básico directamente y al hacer un NG Serve nos levanta un servidor. Todo esto ya lo sabemos. Ahora, lo interesante de esto es que podemos crear un proyecto o generar un componente. Imagínense la posibilidad de crear un proyecto con una base, por ejemplo, de la compañía. Supongamos de que tenemos un template para toda la compañía o lo compramos o lo que sea, pero imagínense de simplemente decirle que tiene una collection y que esa collection va a ser el template. O generar un componente basado en algo que escribimos nosotros. Todo esto se puede gracias a Schematics. Schematics tiene una serie de funcionalidades y esta herramienta es utilizada por el Angular CLA. Nos sirve en todo el proyecto. Es una especie de generador de código y hay algo llamado Collection, que es un set de Schematics. Esto viene en los Angular Labs, o sea que lo creó Angular y lo fue armando hasta ya poder liberarlo. Algo interesante es que Schematics es atómico. Se maneja como una DB transaccional. Puede llegar a modificar una línea específica dentro de un archivo. Ahora, algo muy interesante es que se puede crear una Schematics con otro Schematics. Bueno, prometo no hacer más chistes. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros podemos hacer un npm install de Schematics CLA y luego ejecutarlo como Schematic Blank, menos menos name, hello world, lo que nosotros queramos. Y luego podemos ejecutarlo haciendo un Schematic Schematic, menos menos name, hello world. Algo muy interesante que es el Rule Factory. En el Rule Factory es donde se maneja toda la parte de los Schematics. Vamos a ver un archivo Schematic ya generado. Yo tengo acá mi Schematic, que se llama Hello Angular Schematic. Obviamente está en mi versión 0. Es un Black Schematic. Y tiene solamente dos opciones. Build and Test. Si hacemos un Build, lo que hace es ejecutar TypeScript. Y si hacemos un Test, lo que hace es ejecutar un Build y además ejecutar nuestro Test. Algo muy interesante de esto es que, bueno, tiene un esquema que va a ser una colección y solamente tiene muy pocas dependencias de Angular. Dentro del Depkit tiene el Core y el Schematic. Y luego tiene las dependencias para Jasmine, para hacer los Test. Para Node, para poder usar los Types. Bueno, en Jasmine, ¿no? Los Types de Jasmine. Node, Jasmine mismo y TypeScript. Vamos a ver qué es esto de la Collection. En la Collection nosotros vamos a indicar, bueno, inicialmente el esquema ya está predefinido por la gente de Angular. Dentro de nuestro Schematic vamos a identificarle el nombre del Schematic, una descripción y la Factory. La Factory va a ser en donde vamos a ejecutar nuestro archivo. Yo le digo que está dentro de la folder Hello Angular Schematic y que en el archivo Index va a tener que ejecutar la función Hello Angular Schematic. Vamos a ir a nuestro Index. Vamos a ver que tenemos una regla, un Schematic Context y un Tree. Y dentro de Angular DevKit, de Schematic, todo eso lo importamos. Y acá viene algo muy interesante. Exportamos una Function, que es esta Hello Angular Schematic, que es la que hemos visto antes, que recibe opciones que pueden ser de cualquier tipo y devuelve una regla. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que hacemos es hacer un Console Log de las opciones para ver qué es lo que trae. Y después retornamos el árbol directamente que generamos. Vamos a hacer un MPN Run Build. Y vamos a ver que, bueno, ejecuta y no nos dice nada. Si no nos dice nada, quiere decir que nos falló. Si por ejemplo, nosotros comentamos Options y guardamos, lo que va a pasar va a ser que cuando ejecutemos el Build, al tener la obligación de un Strict Mode de utilizar todo lo que vamos generando, nos va a dar un error. Por lo tanto, ya sabemos que al hacer un Build, directamente va a funcionar si es que no nos dice nada. Ahora lo que nos queda es ejecutar el Schematic para hacer una prueba. Para eso voy a escribir Schematics, que es el ejecutador. Voy a decir qué es lo que quiero ejecutar. Y luego le voy a pasar una serie de variables. Por ejemplo, que Name sea Hello World, que Test sea igual a Test y que tenga Routine. Como nosotros no identificamos cada una de las variables que tienen que entrar, no las interfaseamos ni nada, lo que debería pasar es que debería ser un Console Log de todas estas opciones. Ahora vemos que se ejecutó, que nos dio las opciones, y dice Nothing to be done porque el return de RT no hace nada. Este es el formato más inicial para poder entender Schematics. En mi canal de YouTube van a poder ver un ejemplo completo en donde hacemos paso a paso un Schematic completo. Esto lo estamos entendiendo porque tenemos que ver cómo funcionan los Schematics dentro del GRX.